Ayer se dio a conocer un dato tremendo, no es que no lo esperábamos, pero sí que nos asusta. La pobreza se acerca al 45% de la población, el 45%, casi la mitad de los argentinos está en situación de pobreza. Y este número crece mucho más cuando se habla de jóvenes, de menores de 17 años, entre ellos la pobreza, alcanza el 62,9%. Es un dato tremendo, devastador, que da cuenta del deterioro terrible que hemos vivido a lo largo de los últimos años, de las últimas décadas, quizás desde la crisis del 2001, y no sé si desde antes, ¿no? Vienen profundizándose estas cuestiones que dejan a mucha gente en una situación muy desventajosa. Para hablar y explicarnos esta situación está con nosotros Juan Ignacio Bonfiglio, que es investigador del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, el instituto que relleva a cabo estas mediciones. ¿Qué tal, Juan Ignacio? Un gusto saludarte. Soy Laura Swerdlich. Bienvenido al programa. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muchas gracias. Muy bien, buen día. ¿Qué tal? Bueno, Juan Ignacio, estos son los datos de hoy. Si pensamos que por delante tenemos un ajuste, que es lo que vienen diciendo las autoridades electas, un ajuste bastante fuerte, ¿este número podría empeorar sensiblemente? En el corto plazo probablemente eso suceda. Puntualizo además que tampoco son los datos de hoy, ¿no? Son los datos del tercer trimestre, 6 de septiembre, así que ya hoy probablemente la situación sea peor en términos reales que los datos que se publicaron. Pero sí, sí, en este momento tampoco actualmente sabemos, ¿no? Digamos, por dónde van a ir las próximas medidas de gobierno, próximos plan de gobierno, y cómo eso impactará o en qué medida puedan tomarse, o el gobierno entrante pueda tomar las medidas necesarias para compensar o aminorar el impacto que puede tener la reactualización de los precios o el reacomodamiento de los precios relativos, ¿no? Claro. En ese sentido, bueno, está por verse en qué medida puede haber medidas que... Paliativas. Que permitan, claro, que permitan reducir o aminorar el impacto que pueda tener ese proceso sobre las condiciones de vida de la población. ¿Vos creés, como dijo el presidente, que la pobreza puede estar mal medida? ¿Que si en Argentina hubiera 40% de pobres, el país hubiera estallado? A ver, no me parece un argumento razonable, fundamentalmente porque además de la medida del observatorio, fundamentalmente hay un organismo oficial que mide la pobreza según estándares. adecuados y fundamentalmente entiendo que sobre este tema y sobre la medición de la pobreza, como otros aspectos que tienen que ver con el bienestar, siempre puede haber discordancias o puede haber debate técnico-académico respecto a qué se mide, cómo se mide, por qué, cuál es la mejor forma de medirlo, ¿no? Pero esa es una discusión muy distinta a señalar que la pobreza está mal medida. Es un juicio de valor versus una metodología técnica, científica, estadística. Sí, 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 no hay argumentos más que decir que la Argentina estaría estallada si ese fuese al nivel de pobreza, que no es tampoco un argumento válido. Porque la Argentina está estallada. Podríamos decir por una parte... En demandas, en demandas sociales, si hay 62% de los niños menores de 17 años que pasan hambre, ¿qué duda cabe que el país está estallado? Por supuesto, por supuesto. Pero además de eso yo me refería a una cuestión, ¿no? Digamos, ¿cómo se interpreta ese estallido? No hay ninguna duda respecto a esto que señalás, que hay múltiples evidencias, enorme cantidad de evidencias respecto a que estamos en una situación muy mala, sino que además también en términos de lo que tiene que ver con el conflicto social, ¿no? Y me refería concretamente a eso. Y me parece que si no estamos en una situación mucho más conflictiva, esto se explica fundamentalmente porque hay una cantidad y una serie muy amplia de mecanismos compensatorios, que son los programas de transferencia de ingresos, que si eso no estuviera, la situación sería muy distinta, ¿no? En términos, y estoy hablando concretamente de conflicto, ¿no? Digamos, creo que esa es la gran diferencia en términos, ¿no? De conflictividad. No la única, pero una diferencia importante respecto a la situación de 2001. Mira, estoy mirando una serie histórica de pobreza y en la hiperinflación del 90 estábamos en 47,5, es decir, casi prácticamente lo que hay hoy, y en la crisis del 2002 en 57,5. Y lo que se ve en la línea que va marcando los diferentes niveles es una baja abrupta del 2002 al 2006 y del 90 al 93, 94. ¿Qué fue lo que pasó en esas circunstancias que pudo resolverse tan rápidamente el nivel de pobreza? ¿Y crees que esta situación es rápidamente reversible, como en esas dos ocasiones? Mirá, hay como varias cuestiones. Una es sobre las series históricas y es como complejo trabajar con una serie histórica con datos comparables en el largo plazo. Por ejemplo, nosotros podemos trabajar solamente hasta 2004, ¿no? Con los datos de la encuesta de la obra social argentina. Esto porque, bueno, y la encuesta permanente de hogares, así como está, no se requeriría toda una serie de ajustes, de empalmes. ¿Por qué? Porque hay cambios en la metodología, cambios en los diseños muestrales, ¿no? Cuestiones que hacen que, para armar series largas, haya toda una serie de inconvenientes. Por ejemplo, el 40% nuestro, ¿no? Que estamos viviendo del 45%, no es comparable al 50% de pobreza que se registra en 2001, que registra el INDEC, ¿no? En la crisis. Aclaro esto, ¿no? Para tener, para contextualizar un poco esta cuestión. Pero vamos a lo sustantivo, ¿no? Hay una cuestión metodológica respecto a la comparabilidad de los datos. Pero vamos al otro que me parece que es más sustantivo que plantear. Sí, ¿no? Digamos, acá creo que hay que distinguir lo que tiene que ver con shocks, ¿no? Situaciones de shock con situaciones más estructurales. Y es interesante ver cómo se combinan estos aspectos. En el 2001 hubo una crisis muy fuerte, ¿no? A fines de 2001, después de cuatro años de recesión, tuvo lugar una devaluación que generó un enorme shock, en términos, ¿no? De microeconómico para los hogares, ¿no? Digamos, eso, la devaluación llevó a una inflación muy grande, en un periodo muy corto. Y después hubo una recomposición, ¿no? Después hubo una mejora, ¿no? Ya en 2003 comienza un periodo de crecimiento, de mucho crecimiento, con bajo nivel de inflación. Ahora, si vemos en todas las grandes crisis, ¿no? Y en términos de lo que es la pobreza, vemos que hay un incremento muy fuerte en los momentos, ¿no? Shocks. Y después hay una recomposición, la situación mejora. Ahora, cuando la situación mejora, no logra alcanzar los niveles anteriores, ¿no? Los niveles de estabilidad previos. Estás como subiendo escalones. Vos, después de un impacto muy fuerte, la situación mejora, hay crecimiento, baja de inflación, mejoran los ingresos de los hogares, mejora la situación en general. Pero, con esa situación mejorada, hay ya un montón que se cayeron, ¿no? Sí. Y un montón de esos que se cayeron, no logran recuperarse. Quizá la mayoría, una parte importante, logra hacerlo. Pero hay una parte que queda relegada. Entonces, estamos viviendo, ¿no? En situaciones donde, en las últimas décadas, o sea, ya no estamos en el corto plazo, sino pensemos en décadas, hay una crisis que genera un piso nuevo de pobreza. Y después otra crisis, ¿no? Con un escalón un poquito más alto. Y eso va creciendo. O sea, y va marcando niveles estructurales nuevos de pobreza. Sí. Y ahora estamos, estaremos en un 25 o 30%, sin ninguna duda, ¿no? En ese nivel estructural. Poco flexible a acceder a una mejora. Claro. Es como condenados a la pobreza. Claro. Hay una porción que sí. Por eso hay la cuestión de la pobreza estructural y situaciones que, por más que nosotros logremos eliminar, ¿no? El problema de la inflación. Esto no termina. El problema de la pobreza. Esto va a generar una mejora, ¿no? Esto con una situación de estabilidad macroeconómica, seguramente vos vas a tener niveles de pobreza, o muy probablemente, tengas niveles de pobreza más bajos. Sacando el efecto de la inflación. Ahora esos niveles de pobreza más bajos no van a estar mucho, o no estarían muy por debajo del 35 o 30% de la población. Si no hay otras transformaciones importantes, que se apliquen en este sentido. Por último, Juan Ignacio, vos decías que estos números correspondían al tercer trimestre del año. ¿Cómo están viendo el último trimestre, el que estamos transitando? Entiendo que estos números van a crecer, porque la inflación fue tremenda. En septiembre, octubre, noviembre, aún no la conocemos, pero... Sí, 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 sí. En septiembre tenemos, creo que por arriba, no sé si un 10 o 12%, en octubre un 8%, y en noviembre estarían hablando de niveles superiores al 12%. Sí, y diciembre... Y diciembre, para ver si la cabeza... Y diciembre probablemente peor. Diciembre seguramente peor. Entonces, sí, 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 no tenemos ideas, seguramente no... No mejoren los números. No sea una buena evolución la que tengamos en el cuarto trimestre. Bueno, ojalá que el próximo gobierno revierta esta situación tremenda que afecta a tantos argentinos, que afecta al país en su conjunto, y bueno, se abran oportunidades de trabajo e inclusión para tantísima gente que la precisa. Muchísimas gracias, Juan Ignacio Bonfiglio, investigador del Observatorio Social de la UCA, por ayudarnos a entender este tremendo problema que enfrentamos los argentinos y que todos queremos que se resuelva. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Hasta la próxima.